¡Gimena! ¿De qué hablaban? Hablábamos de lo poco que queda para la boda de Catalina y de Pelayo. Vamos, capitán. Hablaban de mí. Son todos unos hipócritas. ¡Gimena, por favor! Y se hacen llamar mi familia. Hablan de mí a mis espaldas, me evitan como si fuera una apestada, y aún así, se hacen llamar mi familia. No, si... entiendo por qué lo hacen. Y sé que no es fácil tratar con alguien que ha sufrido una crisis nerviosa. Pero nunca llegué a pensar que podrían ser tan poco humanos. Y tan despiadados. Siempre que llego, alguien se va o alguien se calla. Y siempre buscan una excusa amable para ocultar la verdad. Que no me quieren cerca. No, Manuel. Ni aquí, ni ahora. Por favor, tengamos el almuerzo en paz. ¡Gimena, te lo ruego! Solamente si me hubieran tratado con un poco más de cariño. Si hubieran tratado de ponerse en mi lugar, esto no habría acabado así. Pero me siento como una oveja rodeada de lobos hambrientos. ¿Como una oveja? Manuel, por favor. ¿Con qué derecho exiges que te tratemos bien? ¿Acaso recuerdas cómo nos has tratado tú a nosotros? Manuel, te he dicho que no es el momento ni el lugar. Déjeme, madre. Jimena... Me manipulaste. Me engañaste. Trataste... De asesinar a mi hermana. ¿Y aún así exiges que te tratemos bien? Si por mí fuera, no estarías siquiera sentada a esta mesa. ¡Ya he pedido disculpas por el error que cometí! Fue un momento de enajenación. ¿Un momento de enajenación? Sí, eso he dicho. Supongo que te refieres al incendio. Sí. Muy bien. ¿Y en cuanto a tu marido? Respecto a ti y a mis errores pasados. Manuel, he tratado de ser razonable contigo. Y darte siempre lo que querías. Pero no puedo aceptar tu oferta. Para mí es humillante y todos se reirían de mí. Vivir en palacios separados. Lo siento, pero no, Manuel. Es lo más sensato dadas las circunstancias, Jimena. Lo más sensato. Así lo creo. Así que tanto asco te doy que no podemos vivir bajo el mismo techo. Jimena, tú no me das asco. ¿No lo entiendes? Tus actos hablan por ti. Nunca me has dado asco. Lo que me asquea es la jaula en la que me encerraste tras despertarte mi letargo. Lo que me asquea es que jugases con mis sentimientos y los manipulases a tu conveniencia. No me das asco, pero aborrezco lo que representas. Odio en la persona que me he convertido por aceptar los convencionalismos y las normas sociales. Y lo que más odio es no poder mostrar mis sentimientos a la persona de la que realmente estoy enamorado. que no soy yo. ¿Quién eres tú? No. 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 No.